Roberto Molina Concepción, cantante de micros. Obvio, sí, siempre. Empecé a cantar las micros con castañolas, porque es lo que me queda hacer para poder seguir mis estudios. ¿Son castañolas castañolas? Son castañolas de pizameño. Mirá que no tengo plata para comprarla. Ya, vamos. Que te vaya muy bien. Éxito. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto Molina. Roberto Molina. ¿De dónde eres? De acá de Concepción. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, a trabajar en la construcción, estudiar, tener una enfermería. Y, bueno, ahora como estamos sin trabajo, me subo a la micro a cantar a café, la cosa que no he hecho nunca. Pero hay que sobresalir adelante, pagar sus estudios y seguir porque la vida sigue, ¿o no? Grande Concepción, hay que tirarlo de arriba. Bueno, ¿qué es lo que te dice la gente? Bueno, me dice, me dice, ¿por qué cantas bien? ¿Por qué no vas a un concurso? Y no me la creo, no me la creo. Bueno, tengo 36 y dije, bueno, si no es ahora, no es nunca. Así que, sinceramente entiendo. Bueno, esta es tu oportunidad, ¿eh? Ok. Mostranos. Con una guitarra y un par de palillos, nació el paso doble flamenco y cañil. Y dice la historia que fue su bautismo, el sol y la luna de su alba y ti. Su patria fue España, su padre un gitano, su madre era una reina de raza calén. Y por eso yo le llevo dentro de mi corazón. Paso doble, te quiero en la mañana. Gracias. Espera, espera, espera. Muchas gracias. Ya escuchamos bastante. Muchas gracias. ¿Y con el que se va a hacer? ¿Vos fue imposible cantar y cantar tocar? No, pero ya con lo que vimos, yo creo que nos alcanza. Quizás sea el malo de la película, pero no. 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 Ya que vos no vas a finir nada, ¿no? Te deseo mucha suerte en lo que estás haciendo. Y sigas poniendo la onda que le pones. La gente de Concepción para hacer. Ok. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si te salgas.